¿Qué pasó mi gente bailadora? Y esto es lo que le traigo de la costa Pa' que todo el mundo lo baile Que nadie se quede sentado Porque se le multado Y vámonos con los carques Y arremangala, arrempojala Ay, arremangala, arrempojala Ay, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Música Báilale río ¿Ya están cansados? ¡No! Y ya remanga, ya rempújala así Y ya remanga, ya rempújala no Y ya remanga, ya rempújala así Arremangala, rempújala no Y ya remanga, ya rempújala, ya rempújala Y ya remanga, ya rempújala así 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 Y ya remanga, ya rempújala así